Como resultado del trabajo de campo y las acciones operativas que la Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo para recuperar la tranquilidad y la seguridad en el territorio zacatecano, en el municipio de Pinos fue detenido un masculino por la portación de un arma de fuego corta. La detención derivó de los recorridos y fortalecimiento de la presencia policial que, por instrucción del gobernador David Monreal, se ha desplegado en esta zona del estado a fin de reforzar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes en dicho municipio. Esta acción se concretó cuando los efectivos policiales realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad El Ramonal del Llano, donde detectaron a un masculino que al notar la presencia policial mostró una actitud evasiva y sospechosa, para luego tratar de darse a la fuga. Los uniformados le dieron alcance y le realizaron una inspección física, procedimiento tras el cual se detectó la portación de un arma de fuego corta calibre .22 milímetros, que estaba abastecida, un cargador y varios cartuchos del mismo calibre. Por lo anterior, se procedió con la detención del masculino, así como con el aseguramiento del arma, el cargador y los cartuchos, para ponerlos a disposición del Ministerio Público. Gracias por ver el video.